Sí, parte de un sueño ya que venimos caminando hace mucho tiempo y hoy día se vive otro pedacito del sueño y se sigue escribiendo la historia junto a mi compañero. ¿Cuál crees tú que es el gran desafío, considerando que mucha gente todavía lo recuerda por Fusión Humor? El gran desafío es hacer reír, ese es mi trabajo, vengo a hacer reír independiente de la gente recuerde o no recuerde. Hoy día es como el día cero, se parte de nuevo y la gente tiene que reír, eso es lo importante. Obviamente sin dar mucho detalle, spoilers, ¿qué vamos a ver hoy de la rutina? ¿Qué temas van a tratar? Se viene una rutina con los personajes a flor de piel, también muy cotidiana, la gente se va a sentir muy identificada con los temas que traemos para compartir con ella. Me imagino que va a haber una madurez de tu personaje el cebolla, ¿no? Se vienen sorpresas, se vienen sorpresas tanto de cebolla o de bodoque, así que invitamos a toda la gente que esté pendiente hoy día y la noche. El desafío para un comediante es hacer reír, nosotros queremos hacer reír, queremos que la gente se divierta, queremos hacer terapia para alguien que lo esté pasando mal. Ese es nuestro gran desafío, siempre, hacer reír no es como, si bien es un festival muy importante, pero nuestra misión es hacer reír y eso queremos hacerlo. Sí, por ejemplo los personajes se mantienen, son los que están más grandes, los hicimos crecer y han tenido una evolución, pero sigue siendo cebolla y bodoque. Así que, así que, eso. ¿Cómo te sentió con ese cambio de personaje o la madurez de tu personaje, considerando que era como el más infantil? Claro, yo siempre me pensaba y decía que tenía que hacerlo crecer de algún modo, que iba a llegar un momento en que uno está envejeciendo, ¿cierto? Entonces, quería hacerlo crecer y se dio naturalmente, como se forjó esta dupla y nada, conversamos con Adrián, dijimos hagamos crecer a los personajes un poco, que se mantengan los nombres y que nos peguemos a otro estilo de comedia, que es como más real, que son cosas que pueden suceder, más pegadas a la realidad. Los temas, vamos a hablar de las tragedias, de... Ese es como el gran tema de hoy, las tragedias, cosas que nos suceden, de la familia también vamos a hablar, esos son como los tópicos que vamos a utilizar el día de hoy. ¡Suscríbete al canal!